Nombrepate a tu hermosa bandera Expresión de tu vida nos da Bajo el límpido azul de tu cielo Blanca y pura descansa la paz En la lucha tenaz De fecunda labor Que enrojece del hombre la faz Conquistaron tus hijos Labriego sencillo Eterno prestigio Estima y honor Salve oh tierra gentil Salve oh madre de amor Cuando alguno pretenda tu gloria manchar Verás a tu pueblo Valiente y divino No, no, no Aquí ve Gracias